A medio pulmón Si vuelvo a nacer te busco sin duda detrás de la luna, del amanecer, donde te desnudas, donde tengo les de perder. Me quedaron cien cositas en el tintero, sobraba papel, camita de versos, mirada de duda, pronóstico de cáncer en el cenicero. Y tú te diste cuenta sin mirar atrás que todas mis arterias precisan de aire, que todas las neuronas que vienen del mar gustosamente me conceden su baile. Otra vez el significado ha sido equivocado. Las cosas que nunca te dije son las camareras que guiñan la receta de la madrugada, que tú buscabas en mis bolsillos y no había nada. Por lo que enfermo y lo que curo, por lo que fumo, por lo que encarta. Las cosas que nunca te dije tienen la culpa que entre mis ropas siempre hay abragas, que siempre voy a ras de cielo y me acuesto en el techo de la mañana. Las cosas que nunca te dije que a fin de cuentas son por las cosas porque te fuiste. Por las cosas que nunca te dije. A medio pulmón, hoy duermo en el suelo, la televisión, un cuento de nada, se me escapa el tiempo y yo sigo tejiendo mi tela de araña. Y ya no habrá más, ¿dónde estás que no te veo? Ni muertos de miedo, ni estatuas de sal, ni whisky sin hielo, ni gotas de leche que lleguen al techo. Tú querías oír las cosas que nunca te dije. Ni pienso decir esto de otra forma en cada silencio, en cada muerte que sustento por ti. Y tú te diste cuenta sin mirar atrás que todas mis arterias precisan de aire y que toda la neurona que viene del mar justosamente me concede en su aire. Otra vez el significado ha sido equivocado. Cosas que nunca te dije. Que a fin de cuentas son por las cosas porque te fuiste. Por las cosas que nunca te dije. Las cosas que nunca te dije. Son las camareras que alinean la receta de la madrugada. Cosas que nunca te dije. Que tú buscabas en mis bolsillos y no había nada. Por lo que enfermo y lo que curo, por lo que fumo, por lo que encarta. Cosas que nunca te dije. Tenen la culpa que entre mi ropa siempre hay tan bien. Que siempre voy a arrasar el cielo y me costó en el techo de la mañana. Cosas que nunca te dije. Que a fin de cuentas son por las cosas porque te fuiste. Cosas que nunca te dije. Cosas que nunca te dije. Cosas que nunca te dije. Cosas que nunca te dije.